el área médica conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública entregaron las altas de 151 personas privadas de libertad y en el día de hoy de las 52 restantes, estaba mirando los datos quedando únicamente en este momento cursando la enfermedad 5 personas privadas de libertad del total inicial que tuvimos hace casi un mes que promedió los 300 casos ¿Esos 300 casos significaron el 50% de la población, María? Sí, un poco más del 50% de la población fue un número bien importante inicialmente cuando comenzó a detectarse la sintomatología en la unidad que llevó a que tuvieran un determinado tiempo de cursado de enfermedad y que por supuesto que las altas fueran de forma masiva como lo vinieron siendo desde el fin de la semana pasada ayer y hoy Acá hay algunas cosas que a nosotros por lo menos nos interesa rescatar muchísimo En primer lugar el comportamiento de la población privada de libertad esto a nosotros nos gusta recordar que fue en acuerdo con la población lo que fue el cierre original de la unidad penitenciaria hace un mes el poder cortar visita área educativa ingresos de externos a la unidad etcétera Esto llevó a que primero que el contagio de tanta dimensión de gente que teníamos nosotros no se promulgara hacia la afuera y que bueno y que pudiera de alguna manera transitar la enfermedad en los carriles normales adentro del recinto penitenciario Al día de hoy nosotros ya ayer tuvimos reunión con los delegados acordamos de empezar de manera gradual el proceso de visitas de la afuera y bueno comenzaremos el día sábado con las primeras visitas de un familiar por persona privada de libertad en determinados horarios y volver a realizar lo que son las actividades corrientes de la unidad ¿no? En ese sentido nosotros continuaremos más o menos en la misma lógica de implementar por horas y por pabellones las visitas para este fin de semana que es el día sábado la primera visita después de casi un mes